Qué lindas las obras, qué lindas las obras. Antonella, te felicito, trabajando juntos, juntos, el intendente, el gobierno, los jóvenes, qué lindo, tantos jóvenes. Bueno, logramos muchísimas cosas. Un día importante para la Fraga, para la provincia. Dos obras de Alberto, nuestro gobernador. Un edificio histórico de Fraga que se ha puesto en valor totalmente, se ha refuncionalizado. Y una obra importante también en todo lo que tiene que ver con cisterna de agua potable para el pueblo. Con una gran obra que se ha hecho de una cisterna cubierta de 150.000 litros. Una planta que había solicitado la intendente Antonella Gil al gobernador. Y bueno, se ha ejecutado la obra, obviamente, en beneficio de todos los 1.300 habitantes de Fraga. Estamos muy felices. Es un día muy especial para la localidad. Inaugurar la biblioteca provincial. Es un sueño logrado en mi gestión y algo que esperamos mucho. Es algo que nos va a ayudar culturalmente y también en la educación. También vamos a inaugurar formalmente la planta de agua potable. Que también es una obra muy importante y necesaria para la localidad. Se hizo una puesta en valor de toda la planta potabilizadora de agua. Y se creó una nueva cisterna. Así que también estamos muy felices por ese avance. Gracias.